Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos para la clase de este día. Buenas noches, Claudia. Ya vamos a ver quiénes están por aquí conectados. Son las nueve en punto, ¿verdad? Me imagino que ya en los próximos minutos se van a conectar los demás participantes. Bienvenidos y buenas noches para todos aquellos que ya se están por ahí conectando a esta clase. Vamos a comenzar la segunda clase de la sección cuatro con el tema de buscar y reemplazar junto con lo que es con lo que es también continuar con el tema de tabla, ¿verdad? Vamos a ver, quiero compartirles la pantalla para que los que vamos a ver buenas noches, Claudia. Buenas noches, Daniela. Este, para que aquellos que que trabajan en la clase, ¿verdad? Junto conmigo lo puedan ir visualizando desde ya. Miren, quiero esta noche trabajar con esta base de datos que se las compartí exactamente para el tema del uso de los filtros. ¿Se recuerdan que les compartí esta base de datos porque no estaba en la plataforma, ¿verdad? Esta es una bonita base de datos que tiene 16,400 datos repetitivos. Entonces, con esto vamos a utilizar la herramienta buscar y reemplazar y la herramienta tabla. Así es que si usted es de las de los participantes, ¿verdad? Que guardan por ahí sus plantillas en su equipo y que trabajen y que trabaja en la clase en la clase pues aprovechemos estos minutos para que usted la busque, ¿verdad? Y la podamos trabajar esta noche. Y si alguien no la tiene a la mano y desea que la reenvíe en el grupo pues me dice y yo con gusto la reenvío en el grupo de WhatsApp para que usted ahorita pues la pueda descargar, ¿verdad? Aquí trabajamos también en esta hoja llamada datos trabajamos el filtro avanzado. Mire, le voy a mostrar. Se recuerda el filtro avanzado en donde copiábamos, ¿verdad? Extraíamos de la base de datos original los datos que seleccionamos a través de un criterio. Entonces, aquí trabajamos los datos y trabajamos los filtros también con esta base de datos bastante, bastante grandecita, ¿verdad? Como le digo, tiene 16,400 datos. Entonces, con esta quiero trabajar esta noche esas dos herramientas. Así es que me dicen si la tienen o si necesitan que se la reenvíe, ¿verdad? Por aquellos pues que van a trabajar en la clase también que van a realizar la práctica. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase de este día con el tema de buscar y reemplazar. Vamos a comenzar con eso y después voy a mostrarles cómo hacer con este después voy a unir varios temas voy a trabajar aquí con una función llamada igual si perdón con una función de sumar si con punto voy a trabajar una lista con validación voy a trabajar lo que es el quitar duplicado de la herramienta tabla que trabajamos el día de ayer y este vamos a agregar el tema de esta noche que es con gusto Stephanie ahorita se la voy a reenviar ahorita se las reenvío permítanme muy bien ahí se las reenvío ya Stephanie al grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan descargar verdad voy a ir trabajando este ejercicio bastante despacio porque como les digo voy a a utilizar verdad prácticas de varios temas y pues los participantes que lo vayan desarrollando que vayan desarrollando las prácticas para que tengan la oportunidad de irlos haciendo les voy a mostrar específicamente que es lo que voy a hacer voy a vamos a ver uso de filtros aquí está vamos a sustituir los nombres de los vendedores vamos a crear una lista aquí no están ya no está la lista porque acabo de eliminar esa hoja acá voy a crear una lista con validación de manera de que yo pueda estar cambiando entre los cinco vendedores porque acá en estos 16.440 datos solo hay cinco vendedores y acá vamos a realizar una pequeña función verdad llamada igual sumar puntos y conjunto con la cual vamos a colocar como referencia absoluta las referencias valga la redundancia de las celdas para poderlas arrastrar y de esta manera lo que vamos a tener es un total por acá mire de ventas un total de ventas de estos cinco vendedores durante tres años porque si usted se recuerda esta base de datos está referenciada con tres años verdad desde el 2019 al 2019 20 21 creo que son los tres años que tiene y tiene los 12 meses con ventas en todos esos días verdad y acá tenemos bueno yo voy a utilizar el total de ventas digamos y acá tenemos únicamente tres zonas entonces que es lo que quiero utilizar verdad con todo esto un ejercicio de alternativa para obtener valores totalizados como totalizados a ver voy a eliminar esto si yo aquí no tengo ningún vendedor pues entonces la función no me genera ningún resultado pero yo quiero saber el total de ventas en estas tres zonas durante esos tres años de cada uno de estos vendedores miren para esta vendedora Ana Amarilla que ya vamos a ir a asignarles nombres miren las ventas que ella obtuvo durante estos tres años en estas tres zonas esto es lo que vamos a hacer ahorita verdad así es que los que descargaron o las que descargaron por ahí la plantilla pues vamos a ir paso a paso realizándolos miren aquí hay otro otra vendedora solo vamos a escribir el nombre no lo vamos a escribir vamos a hacerlo con lista pero ahorita la lista no la tengo ahí y aquí está el total de ventas con toda esta referencia de celdas entonces vamos a tener un poquito de trabajo esta noche pero igual voy a ir despacio realizando cada uno de los procesos y si alguien pues se queda o no le quedó muy claro un paso que yo realice pues con gusto verdad me habla me escribe que yo siempre estoy pendiente del chat y con gusto lo vuelvo a hacer si es necesario hasta tres veces verdad bueno voy a comenzar entonces el tema de este día es acerca de la herramienta de buscar y reemplazar que ya la comenzamos a utilizar un poquito desde el día de ayer este tema siempre va unido con el tema de las tablas lunes martes y miércoles está relacionado al tema de las tablas pero yo les voy a ir dando unos ejercicios más para que no pasemos viendo solo lo mismo verdad la tabla la tabla buscar y reemplazar cuando con todas esas herramientas pues podemos preparar cierta base de datos para poder realizar ejercicios que tengan mayor utilidad como el de esta noche que es para obtener los valores totalizados verdad el objetivo de la clase es lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos la plantilla para esta noche es esta esta que tiene un listado de 15 vendedores pero aquí no vamos a ver la utilidad de la herramienta buscar y reemplazar si sustituyo el vendedor 1 por un nombre el vendedor 2 por un nombre porque esta no es una sustitución de forma masiva tanto como lo dice la descripción del objetivo de la clase verdad entonces para cumplir el objetivo tenemos que tener una base de datos extensa como la que tenemos por acá de 16 mil y excelente Juan Carlos me alegra que ya esté por ahí listo para trabajar como la que tenemos de 16 mil 440 ahí si podemos ver la sustitución de los valores de forma masiva pero en esta plantilla pues no se cumple la descargué si la necesitamos o nos queda tiempo hacemos algún ejercicio por acá pero si no pues nada más les quiero mostrar que es esta verdad y pues como ya se las compartí por ahí en el grupo esta y los que ya la tenían porque usted descarga las plantillas y la guarda pues entonces por ahí ábrala en su equipo verdad y la tiene para que realice la práctica entonces dice que buscar y reemplazar buscar y reemplazar es un comando que sirve para texto números o cadena de texto con los números hay que tener mucho cuidado porque recuerde que en todo el libro verdad de excel en las diferentes hojas de cálculo usted a lo mejor maneja muchos números entonces si usted cambia un número tiene que estar seguro que es de esa hoja de cálculo y no que le va a cambiar la de todos los libros por ejemplo no es lo mismo verdad cambiar vamos a ver por acá voy a ir a hacer un pequeño ejercicio acá con la herramienta de buscar y reemplazar y después comienzo con el ejercicio miren buscar y reemplazar verdad por ejemplo acá decimos me quiero cambiar el número quiero buscar el número tres vea cuántas cantidades hay acá con el número tres lo quiero cambiar por el número cuatro si yo me vengo a hacer esto verdad el formato elegir formato de celda formato sin formato en la hoja o en el libro mire yo tengo la oportunidad de poder realizar estos cambios en la hoja si usted tiene varias hojas cuando vaya a utilizar esta herramienta asegúrese de seleccionar a dónde lo quiere realizar vamos a ver por acá dice buscar todos no encuentra solo el número tres porque porque no hay ninguna cantidad específica con el número tres verdad pero si hay varias cantidades que tienen el número tres vamos a ver por ejemplo cambiemos vamos a elegir trescientos sesenta y tres veo aquí trescientos sesenta y tres lo queremos sustituir por cuatro no lo encuentra verdad porque no hay un solo número con esa opción entonces tenemos que escribir la cantidad completa vamos a ver dos mil por ciento cincuenta mire ahora si la encontró y reemplazar entonces tenemos esa esa opción verdad de venir a cambiar acá cantidades completas y no números vamos a ver coincidir inclusive podemos elegir acá si lo vamos a hacer con fórmula o si no lo vamos a realizar en fórmula si lo queremos hacer en columna o si lo queremos hacer en el libro completo mire buscar siguiente reemplazar todos ya hemos hecho un reemplazo aquí tengo vamos a ver tengo la hoja uno el mismo tengo y en los dos me los ha cambiado entonces tenemos que tener un poquito de cuidado con esos cambios que vayamos realizando ahora para cambiarlo de forma masiva pues si vamos a comenzar ya a trabajar acá en nuestra plantilla verdad esta es la que vamos a utilizar perdón vamos a abrirlo de nuevo mire buscar y reemplazar hoy no vamos a buscar números vamos a buscar específicamente vendedores miren vendedor esto va a ir en la búsqueda vendedor uno y ahora lo vamos a cambiar por un nombre pongámosle carlos antonio el vendedor ya no lo queremos identificar como vendedor uno sino que le vamos a asignar su nombre vendedor uno por carlos antonio que lo busque ahí lo identifico ya ahora si yo le doy reemplazar recuerde que hay cinco vendedores y están en esta base de datos de 16.440 5 por 3 15 pues andarían por ahí verdad reemplazar todos para que nos dé el dato exacto mire aquí aquí si se cumple el objetivo verdad aquí si se cumple esto de sustituir valores de forma masiva mire vamos a ver aquí está mire ya hemos hecho 3.288 reemplazos pues 3.000 podemos decir que ya es un cambio verdad de forma masiva le hacemos clic en aceptar y ahora solo voy a borrar el 1 y voy a colocar el 2 porque es el vendedor 2 el que quiero cambiar verdad el vendedor 2 le voy a poner María Elisa mire siguiente para que lo busque verdad lo identifique y ahora que reemplace todos mire 3.288 reemplazos seguimos haciendo los reemplazos de forma masiva siguiente vendedor 3 Luis Eduardo mire siguiente reemplazar o sea que los 5 vendedores están si multiplicamos 3.288 por 5 cuánto nos va a dar aceptar 3.288 por 5 uy esto tiene formato de qué de fecha mire 3.288 este no era 2 este 5 16.440 cada nombre lo está lo está reemplazando o sustituyendo verdad y son 5 vendedores por eso tenemos un total de datos de 16.444 continuamos porque apenas llevamos el vendedor 3 nos faltan 2 continuamos entonces a reemplazar vendedor 4 Carla Lizette siguiente ahí está mire 3.288 reemplazos y vamos al último el vendedor 5 ahí Oscar Antonio ahora sí ya no tenemos vendedor 1 ni vendedor 2 3 4 y 5 a lo largo de estas 16.000 celdas tenemos verdad ya los valores ahí sustituidos muy bien continuamos entonces nos vamos ahora al inicio como le estaba mencionando que vamos a crear aquí un ejercicio de alternativa para no usar tablas dinámicas le voy a aplicar a esto todos los bordes ahí lo tenemos mire entonces este para obtener estos datos totalizados verdad entonces vamos a comenzar a darle forma a esto por ejemplo por acá quiero colocar lo que son los valores de la lista se recuerdan la lista con validación que trabajamos con la herramienta verdad de la pestaña datos con la validación de datos pues eso es lo que vamos a hacer acá vamos a colocar el nombre el vendedor y acá quiero tener el nombre acá quiero tener mi lista para solo tener que seleccionar y poder estar cambiando como acá no lo tengo no se lo puedo mostrar entonces ahorita lo voy a hacer ahora recuerde que la validación de datos la podemos ejecutar a través de dos formas la podemos ejecutar verdad escribiendo nosotros en la lista los campos que queremos tener acá los cinco nombres o lo podemos ir a copiar entonces en este caso yo lo que voy a hacer es irlos a copiar pero no puedo copiar estos datos para la lista así completos porque me van a salir los 16.000 nombres y para que los quiero repetidos de 3.288 cuando yo solo necesito cuando yo solo necesito los cinco nombres pero para ver la utilidad de la herramienta tabla que hemos estado trabajando miren voy a abrir una nueva hoja estamos trabajando acá voy a abrir una nueva hoja y que voy a hacer voy a seleccionar control c o copiar verdad y me voy a la hoja nueva en la cual quiero pegar aquí el pegado normal el pegado tradicional no me interesa ningún formato que es lo que voy a hacer con estos nombres que he copiado aplicarle la herramienta tabla no tienen encabezado por lo tanto no le voy a activar la casilla de verificación que no tiene encabezado me le va a asignar un encabezado que es columna 1 y aquí están los cinco nombres pero de acá no los puedo copiar verdad pero él aquí me muestra que solo son cinco nombres se recuerdan que vimos ayer en la herramienta tabla verdad lo que es el quitar duplicados ya usamos buscar y reemplazar y ahorita vamos con la tabla quitar los duplicados de la columna 1 es que quiero quitar los duplicados la tengo activa aceptar me va me va a quitar 16.435 duplicados y me va a dejar cinco valores únicos aceptar esos son los cinco valores los cinco nombres verdad de los vendedores que yo necesito y que no quiero escribir para evitar que tengan errores o algo sino que los quiero justo tal y como están escritos en la base de datos entonces ahora me coloco en la celda donde voy a crear mi lista con validación pestaña datos herramienta de validación de datos mire cualquier valor lista clic en la flechita para poder irnos a la otra hoja de cálculo donde tenemos los cinco nombres de los vendedores que vamos a agregar a la lista clic en la flechita y ahora no vamos a buscar la celda donde estamos creando la lista no vamos a irnos a la hoja donde tenemos la lista sino que vamos a hacer clic en aceptar cuando trabajamos de una a otra hoja tenemos que tener cuidado de no nosotros ir a activar las hojas porque se agrega esta referencia a esos campos en este caso se va a agregar la referencia de la lista de la hoja filtro 3 y entonces nos va a generar un error acá tenemos ya y aquí hay otra lista no acá no acá tengo ya mi lista miren con los cinco nombres de los vendedores que acabamos de sustituir los que están realizando el ejercicio me dicen por ahí si les salió la lista si todo está bien o y así pues continuamos o lo repetimos verdad ahí tenemos ya la lista quité la de arriba la de arriba quizás en alguna práctica me quedó aquí tenemos ya ahí está estamos bien con esta lista con los valores copiados y quitados los duplicados con gusto Saraí los demás cómo van voy a eliminar completamente lo que es la lista verdad acá borrar todo para que no me quede ya nada y comienzo no sé si quieren que repita desde que le puse tabla pero desde ahí lo voy a hacer miren seleccionamos teclas control shift flecha hacia abajo clic derecho copiar me voy a una nueva hoja aquí los tengo ya por acá los puedo pegar miren clic derecho pegar ahí tengo los 16 mil 400 sí muy bien con gusto Sonia este ahí tengo ya los 16 mil 440 nombres verdad no son duplicados no sé qué triplicados ni 3 mil repeticiones verdad entonces acá ahora cuando ya los tengo acá no si yo me pongo a crear la lista con esto todo esto le va a salir entonces no es una lista que se va a ver bien porque va a tener demasiados datos innecesarios entonces para quitar los duplicados miren le activamos una celda dentro de este rango de datos y nos venimos a insertar aplicamos la herramienta tabla no tiene encabezado por lo tanto no le active esto hágale clic en aceptar y ahí deje que le ponga el nombre de columna 1 eso no no lo vamos a necesitar ahora que ya lo tenemos como tabla en las herramientas de tabla se recuerdan que vimos ayer quitar los duplicados ahora pero no es lo mismo venir a quitar los duplicados acá verdad que el vendedor 1 lo voy a a duplicar para que me quite un valor duplicado no es lo mismo hacerlo en estas en estas pequeñas pequeñas tablas de datos verdad que ya venirlo a hacer en una base de datos extensa donde si necesitamos quitar los duplicados porque si en algo tan pequeñito como esto usted dice tengo un valor aquí aquí está el vendedor 1 duplicado ahí tengo dos vendedores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no aquí debería de estar el 9 entonces usted para que va a utilizar la tabla en esto si es más fácil verlos y cambiarlos ahora en esto como usted va a estar eliminando y después va a tener estas 16,435 celdas vacías no verdad entonces venimos a utilizar la herramienta tabla y acá venimos a quitar los valores duplicados tiene que estar activa la casilla de verificación de columna 1 le hace clic en aceptar y allí le tira ese mensaje que ha quitado 16,435 valores duplicados y le quedaron 5 valores únicos ahí está esto está en otra hoja que yo agregué para no estar haciendo todo eso acá en la misma verdad entonces ahora que yo ya tengo mis valores únicos vengo a hacer la lista la lista de validación tiene que comenzar a crearla teniendo seleccionada la celda donde desea crearla clic en la pestaña datos clic en el icono de validación clic en lista clic en esta flechita abrimos la hoja 6 seleccionamos los nombres nos percatamos que tiene el nombre de la hoja igual hoja 6 referencia absoluta de 6 de 7 le hace clic en esta flechita y ahora sin irse a ninguna hoja ni a ninguna celda usted le hace clic en aceptar y pues hay que hacerle clic en la flechita para ir a ver que están agregados los nombres de nuestra lista me dicen si le funcionó Sarai y Sonia para continuar todo claro muy bien Sarai Sonia si muy bien los demás como van no sé quien más está por ahí Juan Carlos está trabajando Claudia está trabajando Guillermo está trabajando repórtense los demás para saber si están trabajando o no están trabajando en este momento Sonia dice bien excelente para saber si van a guardar esta plantilla y después lo van a hacer etcétera muy bien continuamos ahora hola tengo una duda dígame Sonia este si yo quisiera eliminar un contenido de por ejemplo la celda 3 yo quiero eliminar lo que tiene esta celda este se corren los datos o me queda en blanco esa celda ya no la tengo que colocar otra información ahí de cuál celda 3 específica por ejemplo acá ajá si yo elimino o sea no quiero ese dato ya no me sirve este digamos ajá si usted borra estos datos dos cosas si usted borra estos datos con suprimir usted está quitando los datos de la celda entonces le va a quedar en blanco si usted quiere eliminar esos datos pero que no le afecte entonces usted tiene que eliminar la fila acá mire clic derecho eliminar se van a quitar esa fila con todos esos datos y se van a correr los otros datos hacia arriba y el orden no le va a cambiar aquí bueno al menos en el caso de la fila le va a quedar uno o dos si acá vamos a ver insertar ahora si usted tiene numeración acá si tendría que arreglarla mire hasta ahí la voy hasta ahí la voy a arrastrar vamos a ver serie de relleno ahí está entonces usted dice voy a eliminar la la dos mire quiero eliminar toda la fila dos verdad entonces usted viene y la elimina pero acá la numeración si le queda ya alterada en el caso que usted tenga numeración que tiene que hacer pues venirla a corregir verdad uno o dos y de ahí se vaya de nuevo con la numeración para arreglarla entonces depende de qué es lo que usted necesite específicamente hacer ahí está el que habíamos quitado muy bien bueno muy bien Wendy me alegra que esté tratando de hacerlo hay por despacio si tienen dudas con gusto verdad y si no es tanto tanto del tema sino que así como Sonia de eliminar una una celda o una fila pues igual con gusto nos podemos salir un poquito porque lo importante es ir aclarando a veces dudas que van surgiendo verdad muy bien continuamos entonces aquí tenemos ya nuestra nuestra lista con validación y ahora comenzamos a darle el formato que es lo que yo quiero acá necesito sacar las zonas de nuevo lo vamos a a ver zona le voy a poner y acá necesito conocer la venta de cada uno de los vendedores entonces esto lo vamos a dar el mismo formato le vamos a a colocar todos los bordes vamos a ver pero acá necesito tener así le voy a aplicar todos los bordes y venimos con este formato con este estilo para que nos quede ahí un poquito más grande en las zonas a esto le voy a aplicar de una vez formato de contabilidad y en la zona voy a hacer lo mismo lo mismo que la lista solo que ahora no lo voy a hacer con lista lo único que lo voy a copiar de nuevo me voy a la hoja 6 y acá vamos a ver acá en la columna B lo voy a pegar control V pegué ahí de nuevo la zona verdad de nuevo tabla aceptar quitar duplicados 16 mil 437 duplicados me quitó y me dejó únicamente las tres zonas oriente occidente occidente y centro copiar le doy copiar y me los traigo para acá de esta manera evito verdad estar escribiendo las zonas cometer algún error y sobre todo que hay funciones en las cuales si usted no copia y pega los datos pues a veces generan un error entonces es mucho mejor traerse los datos copiarlos de su forma de origen verdad extraerlos y de esta manera pues no se genera ningún error verdad de nuevo aplicamos ahí lo que es el quitar duplicado de la herramienta tabla y ahora ya tenemos acá lista nuestra tabla para que nuestro sistema verdad de alternativa para obtener los valores totalizados de venta de estos cinco vendedores vamos a ver voy a vamos a hacerlo acá mire voy a comenzar con la función es un poquito larga la voy a repetir varias veces la voy a hacer una vez después vamos a hacer una pausa y vamos a ir a ver el video de la clase y después la vamos a hacer de nuevo para que en ese tiempo los que están practicando pues tengan tiempo para que veamos el video y veamos si tiene otras opciones de la de la herramienta tabla que nosotros pues ya casi los cubrimos todo el día de ayer mire comenzamos igual sumar sí conjunto ¿qué hace esta función? suma las celdas que cumplen con un criterio o con una condición en un principio la voy a hacer sin referencia absoluta cuando ya compruebe que todo está bien le voy a colocar las respectivas referencias absolutas porque es una función un poquito larga ¿verdad? hay que agregar referencias de celdas de 5 entonces este pues para evitar con los números con el signo de dólar ¿verdad? después estarla revisando si no funciona se los coloco porque deben de llevarlo una vez que hemos activado la celda donde la queremos iniciar pues nos venimos a la barra de fórmula para que comencemos a agregar ¿qué es lo primero que vamos a agregar? el rango de suma el rango de suma que yo voy a utilizar como ventas es el total le hace un clic presiona las teclas control shift y flecha hacia abajo para que se agreguen las 16.441 celdas punto y coma con la barra de desplazamiento me voy de nuevo hacia arriba porque necesito ¿verdad? iniciar y si yo le hago clic en el momento que yo ya a una celda en el momento que yo ya estoy agregando las referencias pues entonces se va a agregar la referencia de esa celda y no me va a funcionar ya tengo el rango de suma rango de criterio el rango de criterio son los vendedores clic en la primera celda que sería B2 control shift flecha hacia abajo y se agrega ¿verdad? de la B2 a la B 16.441 punto y coma barra de desplazamiento de nuevo para irnos hasta arriba ya llevamos rango de suma rango de criterio vamos con el criterio el criterio 1 es la referencia de la celda donde tenemos la lista punto y coma vamos con el rango de criterio 2 el rango de criterio 2 son las zonas las zonas a donde se han realizado la venta ¿verdad? de nuevo control shift flecha hacia abajo punto y coma para cerrar ya ese criterio de nuevo barra de desplazamiento para movernos hasta arriba y no tener que hacer clic en ninguna celda para que no nos genere ningún error y ahora vamos con el vamos a ver rango de criterio mire cómo se se van marcando ¿verdad? si usted dice y aquí en cuál voy voy en el 3 o en cuál rango de suma rango de criterio 1 criterio 1 rango de criterio 2 criterio 2 el criterio 2 va a ser la celda H7 que es a donde voy a que es a donde va a ser la referencia la función para decir la venta de la zona de oriente cierro paréntesis y aquí tengo ya el resultado la venta recuerde que esta es una venta totalizada ¿verdad? de 3 años una venta totalizada del vendedor Luis Eduardo en la zona de oriente ¿qué sucede si yo la arrastro? pues no me va a generar ningún resultado porque tengo que convertir todas esas referencias de celda a excepción de la última o sea la H7 esa es la única que no va a llevar referencia absoluta para que se pueda arrastrar acá para eso no va a llevar la referencia absoluta pues entonces lo voy a hacer después pero de momento ya sé que la función está buena que cuando yo cambie por ejemplo al vendedor Carlos Antonio el total de ventas de las de esos tres años en la zona de oriente fue de 325.135 que de la vendedora María Alicia ¿verdad? igual totalizado 325.000 Luis Eduardo 326.000 Oscar Antonio 326.623 y Carla Alicet 324.191 preguntas dudas comentarios vamos a ir a hacer una pausa ahorita vamos a ver el video de la clase y después si es necesario lo hago de nuevo y si a todos les funcionó pues entonces lo convertimos en referencia absoluta para poderla arrastrar bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas acompáñame a ver el siguiente video continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel podemos observar también que la tabla tiene en la primera fila unas listas desplegables con un símbolo de una flecha hacia abajo algo así como lo habíamos visto en la clase de filtros le vamos a dar clic a uno por ejemplo para que podamos observar y vean que aquí tenemos ya la herramienta filtros también incorporada en la tabla esa herramienta filtros podemos dejarla para poder seguir analizándolo de forma general o algo de manera específica como nosotros querramos o también la podemos inhabilitar no es necesario que esa herramienta filtros se encuentre dentro de la tabla que yo acabo de crear para que siga siendo una tabla de hecho nunca ha perdido sus propiedades vamos también a trabajar en la herramienta tablas las opciones del estilo de la tabla podemos por ejemplo trabajar con totales o con primera y última fila para que podamos tener un análisis más detallado de nuestra tabla y de nuestros datos por ejemplo la fila totales hace referencia a una fila donde vamos a ubicar los totales dependiendo de lo que nosotros querramos de nuestra tabla primero que todo mencionarles que ya de manera predeterminada Excel le mete los totales a la última columna porque asume que es una columna de totales pero también nosotros podemos variar y cambiar que para que todas las columnas tengan sus totales lo podemos modificar para ello podemos hacerlo desde esta lista desplegable que tenemos en pantalla o utilizar la serie de relleno que en clases anteriores ya habíamos estado trabajando dentro de la herramienta tablas y fuera de la herramienta tablas existe también una herramienta muy importante llamada buscar y reemplazar vamos a ubicar aquí en pantalla vendedores y vamos a trabajar con una función aleatorio punto entre para poder generar números del 1 al 5 de forma genérica esto lo vamos a hacer en estas celdas que tenemos aquí en pantalla y observen como automáticamente Excel me ha mostrado números de forma aleatoria para poder fijar los valores y dejarlos de manera permanente dentro de las celdas basta con seleccionarlos copiarlos y pegarlos en el mismo lugar eso hace que se peguen valores y la función aleatorio punto entre va a desaparecer y la celda solo me va a mostrar el número que la función aleatorio punto entre ejecutó en su momento ahora vamos a trabajar esto de la siguiente manera vamos a suponer que cada uno de estos números pertenecen a un vendedor y vamos a nombrarlos para poder hacer el reemplazo basta con seleccionar el rango que queremos reemplazar nos vamos a la pestaña inicio grupo de trabajo edición y aquí tenemos la herramienta reemplazar podemos también trabajarlo esta herramienta de reemplazar cuando tenemos una propiedad tabla en esta ocasión lo voy a trabajar de esta manera solamente con los datos ya ingresados a las celdas en Excel vamos a darle clic en reemplazar y aquí podemos observar que vamos a buscar un valor que luego vamos a reemplazar con por ejemplo supongamos que el número uno pertenece al nombre de Juan vamos a darle clic en reemplazar todos y automáticamente todos los números uno se van a convertir en Juan vamos a trabajar el número dos y a este le vamos a poner Roxana el número tres se vaya a marcarlos y vea como automáticamente la herramienta va haciendo su trabajo y va reemplazando todos aquellos números por lo que yo le estoy ingresando como nombres ingresemos un cuarto pongámosle que se llama María y finalmente un quinto que se llame José y ahí ya hemos utilizado la herramienta buscar y reemplazar para poder quitar los números y sustituirlos por nombres que ya tenemos en pantalla agradezco tu atención prestada a esta clase este día trabajamos con los contenidos de tabla y también estudiamos un poco acerca de la herramienta buscar y reemplazar no te pierdas la próxima clase te espero a que me acompañes en el siguiente video muy bien ya nosotros trabajamos eso de buscar y reemplazar verdad entonces pero ahí teníamos el video de la clase de esta noche nosotros estamos aquí ya en un ejercicio donde ya practicamos la validación el quitar duplicados con tabla y el sustituir de forma masiva como vamos ahora con la función los que están haciendo la práctica les resultó la función la pudieron realizar agregaron bien todas las referencias de celdas que hay que agregar como lo es el pago los vendedores la referencia de la lista la referencia de las zonas y la última referencia que es acá de esta celda a donde tenemos la primera zona que es lo único que nos falta en esta función convertirla en una referencia absoluta para poderla arrastrar hacia la zona de occidente y hacia la zona centro si alguien necesita que la haga de nuevo me avisa y con gusto la hago de nuevo y si no la convierto en referencia absoluta hola hola ¿qué les pasó? hola ¿por qué están tan callados? me pregunto vamos a ver voy a comenzar a preguntar entonces ¿Juan Carlos le funcionó? Juan Carlos dice que sí que ya le funcionó ¿verdad? Emilia Astrid le funcionó si estaba por ahí trabajando Stephanie Sonia Astrid dice que sí también Guillermo dice sumar sí punto sí conjunto Guillermo Stephanie dice sí funciona este Daniela también que bueno Guillermo vamos a ver la voy a volver está bien Sonia después se apoya en el video la voy a volver a hacer este antes de convertirla en una referencia absoluta ¿verdad? por si bueno Sonia dice que la va a hacer despacio y Guillermo dice que ¿de dónde saqué esa función? Guillermo las funciones las llamamos con el igual sumar ¿verdad? si sabemos que la función se llama sumar pero mire de la función sumar hay dos vea tres con la autosuma que realizamos sumar sí y nosotros utilizamos esta sumar punto sí punto conjunto de ahí la saqué esa función ¿verdad? si nosotros no sabemos cómo se llama la función nos venimos a la pestaña de fórmulas y esta función vamos a ver si está por acá en las matemáticas sumar acá mire toda la función de suma subtotales suma cuadrado suma serie suma producto sumar sí sumar sí conjunto mire todas las funciones que inician con suma aquí están ¿verdad? entonces nosotros vamos a utilizar la función sumar y aquí me aparece ya el asistente de funciones si yo las busco desde la pestaña fórmula y si no las busco desde la pestaña fórmula con gusto Guillermo si no las llamo desde la pestaña fórmula pues entonces las llamo en la celda con el signo igual y escribiendo el nombre ¿verdad? que ya sabemos que tiene esa función en este listadito que le aparecen acá solo dos ¿verdad? elegimos sumar punto sí punto conjunto una vez que ya la activó en la celda véngase a trabajarla en la barra de fórmulas porque es demasiado larga entonces la vamos a comenzar mire rango de suma dijimos que es el total de ventas control shift y flecha hacia abajo para agregar esas 16.440 celdas barra de desplazamiento hacia arriba para no hacer clic en ninguna otra celda punto y coma vendedores control shift flecha hacia abajo para agregar la referencia de los vendedores que es de la B2 a la B 16.440 punto y coma porque así especifica acá que los criterios y los rangos de suma van separados por punto y coma de nuevo barra de desplazamiento hacia arriba y ahora tengo el rango de suma rango de criterios el criterio 1 es la lista y 3 punto y coma rango de criterio perdón rango de criterio 2 son las zonas mire de nuevo clic hace 2 teclas control shift para agregar la celda de la C2 a la C 16.441 punto y coma de nuevo vamos ahora barra de desplazamiento hacia arriba y ahora vamos a agregar la referencia de la celda donde vamos a ejecutar ¿verdad? en base a que se va a ejecutar esta función pues a la zona de oriente a occidente pero primero voy a agregar la primera celda que es H7 cierro paréntesis y ahí está ¿verdad? el resultado ahora ¿qué tengo que hacer para poderla arrastrar? pues convertir todas estas referencias de celda en absoluta voy a comenzar mire este si en su teclado le funciona colóquese en medio de la E y el número 2 y presiona la tecla la tecla F4 y con eso la convierte en una referencia absoluta completa si no le funciona pues entonces hágalo de uno en uno ¿verdad? como en mi caso que no me funciona y mire voy antes de la columna y antes de la fila con el debido cuidado de no quitar ni los dos puntos ni el punto y coma voy antes de la B antes del número 2 de la fila 2 antes de la B y antes de la fila 16.441 también la referencia de la lista ¿verdad? donde tenemos el nombre de los vendedores que es I3 la convertimos en absoluta la siguiente que es la referencia de la zona que es de la C2 mire C2 hacia la C16.000 también ¿verdad? antes de la C y antes del número la única que no vamos a dejar con una referencia absoluta va a ser la H7 porque esa es la que nos va a permitir arrastrarlo en estas tres zonas nos colocamos al final dice que no está generando algún error vamos a ver C bueno le voy a hacer clic en sí a ver si no me da algún error porque a veces esa corrección cambia vamos a ver ahí está ahora sí ya lo pude arrastrar para que estos valores totalizados nos lo den estas tres zonas de oriente occidente y centro ¿qué necesitamos ahora? ir cambiando de vendedor ahí está ¿qué necesitamos también ahora? acá pues colocar los totales ¿verdad? porque ahí tenemos los valores totalizados de zonas a ver este creo que es el color que tengo sí no aquí tenemos los valores totalizados de zonas pero no tenemos el total de ventas no tenemos los totales de ventas de estos vendedores ¿verdad? ahí el total de ventas de estos vendedores de total total lo tenemos totalizados por zonas en la última está el antes del punto y coma no le comprendo don Guillermo en la fórmula por eso le dio error cuando estaba armando usted la fórmula perdón entonces acá quizás tenía un espacio o algo pero no fue un bien gracias pero no fue un error que me generara para el resultado porque cuando es falta de un espacio o como un punto y coma si da error pero cuando es un paréntesis o algo lo que falta él tira ese mensaje y si le ayuda a solucionarlo pero hay errores que no él no los quiere solucionar pero muy bien gracias aquí tengo ya los totales miren que necesito hacer acá pues la autosuma verdad para tener los totales de estos vendedores por cuántos años cuántos años tenemos acá vamos a aplicar el filtro para que podamos para que podamos filtrar tenemos el año 19, 20 y 21 y esto ya lo fuimos a abrir el día que trabajamos con los filtros y ya sabemos que cada año tiene ventas y días en los 12 meses del año y en los 12 meses en los todos los días verdad entonces aquí estamos totalizando ventas de tres años completos y pues ahora revisamos verdad del vendedor Carlos Antonio tiene un total de ventas en los tres años de 976 casi un millón 976 mil 975 la vendedora 2 podemos decir verdad que era María Elisa o que es María Elisa 988 mil eh 119 988 mil 119 Luis Eduardo 983 mil 978 todos tienen casi verdad lo mismo son miles los que nada más eh cambian verdad Oscar Antonio 976 mil 87 y Carla Alice el número más baja la cantidad más baja 969 mil pero todos andan de 900 mil a un millón casi verdad que sería ese el rango de ventas de estos cinco vendedores en estos tres años entonces este es un ejercicio que nos como una alternativa verdad si no queremos utilizar las tablas dinámicas con el cual podemos obtener valores totalizados de diferentes eh cantidades verdad y de diferentes bueno este es porque tiene fechas pero si no tiene fechas igual podemos totalizarlo ahora este tipo de ejercicio no lo pueden si se puede aplicar en una tablita así pero debe de tener más criterios porque esto únicamente tiene ventas del mes uno ventas del mes dos tendríamos los vendedores pero que tendríamos que tener un total verdad para agregarlo porque no vamos a agregar mes uno mes dos mes tres entonces no siempre podemos trabajar con tablas así de ejercicios pequeños este ejercicio es propio para trabajarlo en bases de datos así verdad por lo menos de unos dos mil a tres mil datos en adelante pues ya se puede trabajar estos ejercicios así verdad de lo contrario va a ver que solo le llena si lo pone por mes verdad si usted lo hace por lo menos de dos tres vendedores y solo tiene un año va a ver que solo le va pero si esos vendedores no tienen ventas en todos los meses entonces ahí va a ver que le van a ir quedando unas celdas vacías en cambio en esta base de datos bastante extensas pues sí son propias para trabajar este tipo de ejercicios no sé si hay preguntas dudas o comentarios verdad nada más este recordarles que ya estamos terminando casi este curso verdad solo nos queda clase miércoles y jueves este el día de mañana les voy a compartir ahí sí vamos a trabajar con lo que son unas plantillas unas tablas así para que trabajemos lo que son lo comenzamos a trabajar mañana los gráficos estadísticos y el día viernes terminamos ya con el tema de gráficos que los tiene la plataforma también verdad espero que los que no lo pudieron trabajar en la clase pues lo lo puedan trabajar ahí con el video verdad los videos siempre quedan ahí subidos a partir de las diez y media de la noche porque hay que esperar que se conviertan los videos de estas clases pasan alrededor de tres meses subidos verdad así es que eso sí los pueden seguir viendo el acceso a la plataforma si creo que se lo cierran ya más tardar jueves o viernes más en su caso que les pidieron las notas para el día lunes revisen en su en la plataforma en la pestaña progreso si usted ya tiene completo eso al 100% para que se asegure que usted ha terminado su curso que lo ha aprobado que le van a emitir su diploma verdad y que usted va a tener derecho pues a lo mejor a inscribirse en otro curso para darle continuidad a esto verdad así es que muchísimas gracias a todos por su tiempo por su participación que pasen una feliz noche nos conectamos de nuevo el día de mañana verdad bendiciones para todos muchas gracias Juan Carlos feliz noche